Gracias, señora presidenta. Comienzo a la sesión ordinaria del Pleno de Diputación de Palencia, de acuerdo con el siguiente orden del día. Acta. Sobre el acta de la sesión anterior, ¿alguna intervención, alguna aclaración? Pasamos a la votación. ¿Izquierda Unida? ¿Partido Socialista? ¿Partido Popular? Sí. Siguiente punto del orden del día, que es aprobación de la reglación de obras a realizar en ejecución del Convenio Redes de Abastecimiento 2006-2008. ¿Alguna intervención? Don Jesús Guerrero. Gracias. Buenos días. Bueno, pues efectivamente se trae aquí al Pleno la aprobación del conjunto de obras que se van a financiar conforme a ese convenio de redes de abastecimiento. Nosotros lo vamos a apoyar. Evidentemente, nos hubiera gustado a lo mejor alguna cuestión, algún cambio puntual en el reparto, pero bueno, no vamos a entrar en eso. Entendemos que al final sí que es cierto, tal y como habíamos pedido desde la oposición, que se tuvieran en cuenta las inversiones que se habían realizado en planes provinciales, o por lo menos las obras concedidas en planes provinciales, con esta otra nueva relación de obras, para que no hubiera duplicidad, en algún caso de algún ayuntamiento que saliera más beneficiado que otros. Repito, en general entendemos que ha sido de esa manera. Pero lo que sí que tenemos que expresar aquí es que este modelo de inversiones, que es una propuesta de inversión importante, pues ha escapado prácticamente a la capacidad decisoria de la Comisión Informativa. Porque el modelo de convenio con la Consejería de Medio Ambiente, en el que se han decidido las obras en la comisión de seguimiento entre la Diputación y la Junta, pues ha obviado que los miembros de la comisión pudiéramos participar, más allá de que se nos informara, participar, digo, en la relación de estas obras. Por lo tanto, eso quiero que quede claro y que, evidentemente, nosotros eso no lo podemos ver con buenos ojos. Porque, además, recuerdo que en los debates preparatorios y en las reuniones que hemos tenido en las comisiones informativas, cuando se discutieron los planes provinciales para el 2007, pues ya veíamos que se estaba teniendo en cuenta que Pueblo podía recibir una obra de Pol, por ejemplo, de financiación 80-20, de temas de abastecimiento o de renovación de redes, y que Pueblo podía llevarlo a este convenio. Es decir, que ya se estaba teniendo más o menos una previsión en ese momento por parte del equipo de Gobierno. Es decir, que ya conocía, quiero decir, ya conocía avances de ese posible reparto que la oposición, pues no hemos conocido, digamos, de manera definitiva hasta el final de este proceso. Repito, no hemos podido tomar parte de las decisiones porque se han dado hechas ya y ese hecho para nosotros nos parece un elemento negativo. Si se repiten estos convenios, desde luego, ese tipo de situaciones se debía de corregir. Por lo demás, vamos a votar a favor. Gracias. Gracias, don Jesús. Don Urbano. Gracias, presidente. Yo creo que en un principio ya se comentó en la comisión, incluso antes de que se creara la propia comisión con la Junta de Castilla y León, para la firma de este convenio, que no se planteaba en la propia Comisión de Planes Provinciales, que se hacía en una comisión que era con Junta de Diputación y Junta de Castilla y León, pero también recordar que en todo momento la comisión ha tenido conocimiento de las obras que se han planteado y además me consta que una vez que se han presentado, además por escritos en la propia comisión, ninguno de los grupos políticos que en un principio preveían que íbamos a hacer, bueno, pues algo que no iban a estar muy de acuerdo ellos en ese reparto, yo creo que lo que la propia comisión, en este caso de Planes Provinciales, las propuestas que hicieron los grupos políticos en las que se tendrían en cuenta tanto las obras que se habían dado en los propios planes provinciales como en las situaciones en ayuntamientos que no habían tenido ese tipo de obras, ese tipo de obras de abastecimiento y saneamiento se han recogido en este propio convenio, como así habéis podido comprobar y yo creo que se han utilizado en todo momento, además así se lo hemos expresado la propia diputación en la Junta de Castilla y León, en el convenio y en las propias comisiones que nos hemos reunido y así lo aceptó la propia comisión, han quedado reflejadas tanto esas modificaciones o lo que se ha tramitado desde la propia comisión de planes y nos han dejado entregar, por supuesto, aquellos municipios que no habían recibido ninguna obra de abastecimiento y saneamiento en los propios planes provinciales y que se han recibido en estas obras, con lo cual entiendo, primero, que no ha habido ninguna propuesta por parte de ninguno de los grupos políticos de cualquier otra proposición, porque cuando lo hemos presentado en la siguiente comisión ninguno de los grupos aceptó ninguna propuesta y, además, yo creo que la manifestación que se hicieron en la última comisión referente a las obras que se presentaban, pues estabais totalmente de acuerdo. En la primera dijisteis que lo hubiese a mirar y en la segunda, la verdad, que yo que tenga constancia y así me consta, no ha habido ninguna propuesta ni ninguna queja de esas obras. Yo creo que lo importante, sobre todo, es que van dos millones más de euros de inversión a la provincia, que, además, en el propio convenio la financiación que exigía esta diputación era una aportación del 30%, la diputación, en este caso, ha bajado esa aportación en favor de los ayuntamientos y los ayuntamientos solo aportan el 20% y dos millones de euros más van a este importante en la provincia, que yo creo que es lo importante y que, además, yo creo que encima estabais de acuerdo. Muchas gracias. Gracias, don Barón. Segunda dimensión, don José Guerrero. Brevemente, es que yo no sé si me he hecho entender. No he dicho para nada que estemos en contra de ese reparto. Digo que, en general, evidentemente lo aceptamos. Así lo hemos expresado en las comisiones informativas. Lo que quiero decir es, básicamente, una crítica que queremos hacer respecto a cómo se ha realizado la elección de los pueblos y de las obras, porque, desde luego, no ha habido capacidad decisoria por parte de la comisión informativa. Es una cantidad económica importante y participan los pueblos y, en definitiva, los diputados representan a los pueblos. No ha habido capacidad decisoria en la comisión informativa, sino que la capacidad decisoria se ha tomado en esa comisión de seguimiento entre la Junta y la Diputación. Por tanto, la petición es una crítica, obviamente, a ese método. Y la petición es que de repetirse este modelo de inversión, este tipo de convenios, que, desde luego, eso debía de intentar hacerse variar. Gracias, don Jesús Guerrero. Pasamos a la votación. ¿Iquierda unida? ¿Partido Socialista? ¿Partido Popular? Sí. Siguiente punto del orden del día, anulación de la obra 1304, los fondos de cooperación, en vado, de esa de Montejo. ¿Alguna intervención? Don Jesús Guerrero. Sí, lo único lamentar, en fin, la pérdida de esta inversión en este municipio, bueno, pues porque después de tres años no ha puesto a disposición de la obra los terrenos en los que se tenía que llevar a cabo. Para nosotros es claramente una negligencia en la gestión, en este caso, de este ayuntamiento. Y, por lo menos, dejarlo claro, porque cuando anulamos obras muchas veces no se toma la palabra porque las hemos visto en comisión y hemos entendido las razones y, bueno, pues muchas veces se tramizan por una razón absolutamente lógica que todos entendemos. Pero en este caso no es así. En este caso entendemos que ha habido claramente una mala gestión por parte del ayuntamiento. Y creo que eso es algo que hay que hacer notar. Gracias. Don Urbano, gracias, don Jesús. Gracias, presidente. Simplemente, simplemente significar que en este caso, aunque la obra era pedida por el propio ayuntamiento, la negligencia, si es que ha habido alguna, y dice una mala, no negligencia, sino que una mala administración ha sido por parte de la Junta de Cinal, ya que los terrenos en los que tenía, por los que tenía que pasar la obra era la propia Junta de Cinal de Vado y que me consta que no ha conseguido esa aportación de los terrenos y, desde luego, el ayuntamiento lo que ha tenido que hacer es, pues en algún caso, no poder hacer la obra porque no había posibilidad de hacer la obra, ya que los terrenos no les habían cedido los propietarios en la Junta de Cinal. Muchas gracias, don Urbano. ¿Alguna intervención más? Pasamos a la votación. Izquierda Unida. Partido Socialista. Sí. Partido Popular. Sí. Siguiente punto del orden del día, anulación de la obra 804 del plan ordinario en Villa Herreros. ¿Alguna intervención? Don Jesús Guerrero. En el mismo sentido que hemos comentado anteriormente, si me da igual quién esté gobernando en un caso o en otro, si se está en negligencias o, desde luego, desidias en la manera de gestionar los asuntos públicos, hay que dejarlo claro. Y en este caso es una anulación también, en este caso en Villa Herreros, pues porque no ha mandado la justificación a esta casa de la inversión, porque era una obra delegada. Es decir, que ha perdido la aportación de la diputación y, evidentemente, pues eso va en detrimento de los intereses de los habitantes de Villa Herreros. Y eso, repito, hay que dejarlo claro, porque hay en este pleno otras anulaciones que parecen lógicas, desde el punto de vista, un poco de las explicaciones que se han visto en la documentación que llega del ayuntamiento correspondiente y de lo que se ha hablado en la comisión informativa. Y en este caso, pues no es así. Si no se justifica, evidentemente, pues es lógico, no se abone la parte que corresponde a la diputación en este programa de los planes provinciales. Y eso es, evidentemente, culpa, en este caso, pues del ayuntamiento de Villa Herreros. Gracias. Muchas gracias, Jesús. Yo no sé si hay que dejarlo claro aquí. Aquí lo que estamos para aprobar la anulación o no. Yo creo que donde tiene que estar claro es en cada municipio y los ciudadanos tienen el día 27 la posibilidad de exigir responsabilidades a cada uno de los municipios. Yo creo que aquí no estamos para ni criticar ni alabar en general la gestión de los municipios. Pero vamos, me parecería su comentario. Pasamos a la votación. ¿Iquierda Unida? Sí. ¿Partido Socialista? Sí. ¿Partido Popular? Sí. Siguiente punto del orden del día, que es anulación, actuación, plan de urbanismo 2001 en Torquemada. ¿Alguna intervención? Pasamos a la votación. ¿Iquierda Unida? Sí. ¿Partido Socialista? Sí. ¿Partido Popular? Sí. Siguiente punto del orden del día, anulación de la obra 21-07, del Fondo de Cooperación en Breyonsera. ¿Alguna intervención? Pasamos a la votación. ¿Iquierda Unida? ¿Partido Socialista? ¿Partido Popular? Sí. Siguiente punto del orden del día, aprobación del convenio específico de colaboración entre la Junta de Castilla y León y la Diputación de Palencia para realizar obras de emergencia destinadas a garantizar el abastecimiento de agua en época estival y dar respuesta inmediata a episodios de punta de consumo y contaminación en la fuente, en los núcleos de población de esta provincia. ¿Alguna intervención? Don Jesús Guerrero. Gracias. Bueno, a pesar de ese nombre tan largo, ¿verdad?, todos normalmente lo conocemos por el convenio de sequía. Y, bueno, pues todos los años tenemos este punto prácticamente por primavera. Y yo lo que quiero…, vamos a aprobarlo, vamos a votar a favor, como así hemos hecho en la comisión, pero sí quiero hacer notar que aquí estamos hablando de un convenio que se repite desde hace tres ocasiones en cantidades semejantes. Estamos hablando de 252.000 euros en dos años, que es la misma cantidad que en el convenio, por ejemplo, 2004-2005, la misma. Igual que el mismo porcentaje de financiación hacia los ayuntamientos, 80-20, 50 a la Junta de Castilla y León, 30 a la Diputación y el 20 restante los ayuntamientos en el caso de la acción A para las pequeñas obras. Simplemente resaltar eso, que lo hemos hecho todos los años. Creemos que debería haberse ido incrementando este convenio en cantidades algo mayores, porque, repito, se han mantenido así desde hace bastantes años, y haber intentado también buscar una mejora en la financiación a los ayuntamientos. Bueno, lo de la acción B, la referida a los camiones cisterna, bueno, pues es una necesidad obvia que hay que tener, pero, bueno, la verdad que debíamos de plantear el objetivo a medio o largo plazo, en definitiva, un objetivo creíble y real para terminar con ese elemento, con esa acción, teniendo un abastecimiento completo y pleno en todos los municipios de nuestra provincia, pues esencialmente en los meses de verano, que es cuando básicamente se hace falta esta acción B. Por lo demás, repito, estamos de acuerdo. Gracias, don Jesús. Pasamos a la votación, inquieta unida, Partido Socialista, Partido Popular. Siguiente punto nos ría, el deseo de atención al convenio marco entre la Administración General del Estado y la comunidad autónoma de Castilla y León para la implantación de una red de oficinas integradas de atención al ciudadano. ¿Alguna intervención? Pasamos a la votación, inquieta unida, Partido Socialista, Partido Popular. Siguiente punto del día, inventario general de bienes. ¿Alguna intervención? Don Jesús Guerrero. Bueno, tampoco pretendo extenderme, simplemente diferenciar dos cuestiones. Digamos, la referente a lo que es puramente la dedicación o el trabajo y el logro que técnicamente significa al haber puesto al día los bienes y, en definitiva, todos los elementos que se reflejan en este inventario, que desde el punto de vista técnico, pues lógicamente, como se expresó en la comisión correspondiente, nosotros pues damos nuestra felicitación también al staff técnico de la Diputación, que lo ha llevado a cabo. Creemos que ha sido un trabajo ciertamente muy positivo, pero también tiene otro aspecto y es el aspecto puramente político, porque, digamos, poner al día los bienes, el inventario de bienes de la Diputación, que no se había hecho desde el año 78, según se nos ha dicho. Es decir, que toda la etapa democrática no se había puesto al día este inventario. Y durante todos esos años, pues, bueno, pues los responsables de la Diputación evidentemente no han visto la necesidad de actualizarlo más que ahora, más que ahora en esta legislatura. Nos parece ciertamente un poco penoso que hayan pasado tantos años, tantos años, para que al final se haya tenido que hacer en el año 2007. Es decir, estamos hablando casi 29 años, ¿no?, 30 años. Bien, felicidades en el aspecto técnico, pero desde luego entendemos que debe haber claramente una crítica en el sentido político a todos los responsables que no han llevado a cabo esta actualización que se nos presenta ahora. Por lo demás, pues, lo vamos a aprobar. Muchas gracias, don Jesús. Don Osidoro Fernández de la Vez. Gracias y buenos días. Yo creo que es obligado, como decía don Jesús, destacar que este inventario, que sustituye a uno del año 1978, ha supuesto un trabajo importante bajo la responsabilidad política de toda la Diputación, de todos los servicios que han colaborado y, fundamentalmente, del oficial mayor y del responsable de patrimonio, que son los que han dirigido, impulsado y coordinado el trabajo de todos los servicios. El que el último inventario date de 1978 no quiere decir que esta relación de inventarios, de propiedades y de, en fin, de otros epígrafes que consta el inventario, estuviesen en el olvido o abandonados. Se ha explicado en la comisión y es algo que no ocurre en la Diputación, aunque solo sea como consuelo y todos los que son alcaldes son testigos y partícipes de una situación en la que suele ser una asignatura un poquito que ha sido María, el inventario, o al menos alguno de los epígrafes, y que siempre se está en la necesidad de actualización y, en muchos casos, con un elevado coste, algo que en esta institución no ha habido necesidad, debido a ese trabajo, a esa colaboración de todos los servicios, porque se ha hecho con medios propios y que también sabe, señor Guerrero, que se destacó en la Comisión de Hacienda. Y digo que no estaba abandonado porque todos los años se realizaba o se aprobaba la rectificación, lo que son las altas y bajas producidas, pero que, después de tanto tiempo, al final, después de tanta rectificación, el inventario original pierde o ha perdido toda su identidad y aconsejaba, y fue la decisión política de esta corporación hace unos tres años aproximadamente, elaborar un inventario nuevo, porque, además, también, además de poder aflorar alguna cosa que pudiera estar en el olvido, sobre todo se corrigen situaciones en cuanto a constancia en el registro, en fin, alguna irregularidad que se aprovecha para ponerla en orden. Y, en fin, si usted quiere convertir la decisión política de esta corporación, de mejorar en una asignatura que todas las corporaciones suelen estar mal, felicitándolo a los funcionarios y calificándolo de penoso en cuanto a la gestión política de la Diputación, pues usted es muy dueño de hacer lo que quiera, pero reconocerá que en aprobaciones como esta es mucho mejor que todos nos unamos en la felicitación y no queramos aprovechar cualquier coyuntura y disparar a todo lo que se mueve, porque, en fin, si usted se queda satisfecho, se lo respeto, pero creo que hoy toca felicitar a los funcionarios y a la corporación. No le digo al equipo de gobierno, a la corporación, le meto a usted también, aunque más que criticar, poco ha hecho. Pero, en fin, usted mismo para valorarlo como estima y conveniente. Don Jesús Guerrero. Sí, gracias. Bueno, evidentemente, ni escueto, ni discurso desarrollado, ni crítica ácida, ni crítica suave. El señor Isidoro Fernández Navas, desde luego, no le gusta para nada que haya un planteamiento adverso o, por lo menos, un planteamiento alternativo. Y, desde luego, nuestro punto de vista le mantenemos, ¿no? Es decir, el intentar presentar como un elemento exitoso el que, después de treinta años de gobierno en esta casa, pues prácticamente de un partido o de otro, pero con el mismo signo ideológico y, desde luego, del Partido Popular desde hace muchísimos años, más allá de que se actualice o se deje de actualizar anualmente, pues este hecho, la verdad que a mí me parece que no es para sacar pecho, es para sacar pecho desde el punto de vista del trabajo realizado por los funcionarios. Y, respecto a que nosotros hayamos hecho o hayamos dejado de hacer, desde luego, la primera vez que han presentado ustedes algo a la Comisión de Hacienda relativa al inventario ha sido ahora, no en otras ocasiones. Con mucho gusto hubiéramos echado la mano que ustedes hubieran querido darnos en cuanto a oportunidad de trabajo, pero, desde luego, repito, en ninguna ocasión en estos…, por lo menos en los últimos años, ha llevado usted para nada información alguna sobre el estado de la situación en los trabajos del inventario. Repito, por tanto, la polémica la quiere buscar usted. Yo, para nada, simplemente dejar muy claro que son treinta años en lo que separa un inventario de otro. No sé si tiene que ser el tiempo suficiente. A mí me parece que es excesivo, pero, en todo caso, ya está hecho y, repito, he dicho que íbamos a votar a favor. Gracias. Gracias, don Jesús. Muy brevemente, don Jesús. Simplemente, fíjese si no sacamos pecho que yo no tenía pensado intervenir, porque si no hubiera hecho una presentación, simplemente le he contestado. Y creo que sí que nos podemos sentir satisfechos de un trabajo hecho. De todos los trabajos nos sentimos satisfechos. Este también. Y, simplemente, no es que no me guste la crítica. Me guste o no me guste, sí que la acepto siempre, porque estamos en democracia y cada uno lo valora como estima conveniente. Pero sí que, permítame que, si usted lo critica, yo le pueda contestar. Y calificar de penoso que ha sido su expresión la situación. Porque el inventario no se ha hecho nuevo desde el año 78, cuando se ha ido rectificando con aprobaciones anuales, me parece que es un exceso, por su parte, esa expresión. Es lo que le quiero decir. Nada más. Muchas gracias, don Isidoro. De todas maneras, también queríamos contribuir a que tuviera usted alguna oportunidad más de crítica al equipo de Gobierno, porque si no, andaba escaso. Podríamos haberla aprobado en el próximo pleno después de las elecciones, pero hemos creído conveniente aprobarla aquí para que tengan ustedes alguna cosa que criticar al equipo de Gobierno. Pasamos a la aprobación del inventario general de Vianis. ¿A la aprobación o no? Pasamos a la votación. ¿Iquierda unida? ¿Partido Socialista? ¿Partido Popular? Sí. Siguiente punto del orden del día, que es la acción de cuenta de la liquidación del presupuesto de 2006. ¿Alguna intervención? Doña Herminia. Buenos días. Pues, visto el porcentaje de cumplimiento del presupuesto anterior, o, puedo decirlo de otra manera, del estado de ejecución del presupuesto de 2006, que ya vimos en el mes de diciembre, desde luego no es de extrañar el que se alcancen cifras tan elevadas de remanente. Por otro lado, sin duda, reconozco que muy apetitosas, ya que van a cubrir algunas de las inversiones o gastos corrientes del presupuesto actual, pero que, en definitiva, creo seriamente que hablan del poco rigor en el seguimiento de los presupuestos y de su cumplimiento. Haciendo referencia al pleno de diciembre, precisamente, lo más importante de esto es a qué se va a dedicar el remanente. Esa es la pregunta que nos debe mover a partir de ahora. Desde Izquierda Unida sí que me gustaría plantear e insistir en que se tengan en cuenta algunas de las medidas que propusimos, entre ellas algunas contra la despoblación, que perfectamente creo que pueden ser pactadas en una comisión específica y dedicar a sí mismo una parte importante a la deuda o al saneamiento de la deuda, que es un compromiso que, asimismo, ustedes adquirieron ante todos los palentinos. Gracias. Gracias, doña Elmiado. Jesús Guerrero. Bueno, pues efectivamente, como ya ha anunciado la portavoz de Izquierda Unida, en esta liquidación, en esta nación de cuenta de la liquidación del presupuesto del 2006, llama mucho, pero mucho la atención, pues el nivel de ejecución de los ingresos y de los gastos del presupuesto. El presupuesto en cuanto a ingresos ha quedado en el 72%, teniendo en cuenta, en fin, pues todos los 100 millones de los derechos de las previsiones definitivas. Y el presupuesto de gastos ha quedado en 60 millones de euros, es decir, el 60% también de las obligaciones totales. Esto significa que ha faltado de ejecutarse el 28% de los ingresos y el 40% de los gastos. En inversiones, viendo los capítulos 6 y 7, solamente han podido ustedes desarrollar y ejecutar el 35,82% de todas las inversiones. Desde luego, es una situación aquí, en este caso sí que es absolutamente penosa y paupérrima en cuanto a la ejecución del presupuesto. Claro, ahora sale efectivamente un remanente récord de 19 millones de euros. Hemos ido batiendo a lo largo de esta legislatura récords en este remanente, pero además año tras año, cada vez más, de remanente. Y, en fin, pues aquí habría que recordar quizá declaraciones que hacen ustedes mismos en otros sitios. Pero, bueno, en fin, como esto es la ley del embudo, en unos sitios dicen una cosa y ahora supongo que defenderán la contraria, pero ustedes sabrán. Yo no voy a entrar en eso. Lo que sí que voy a entrar es que en el hecho de que llegamos a esta nación de cuenta sin que se nos haya explicado por qué hay 19 millones de euros de remanente. En la Comisión de Hacienda que ha habido, simplemente se nos entrega…, más se explicó, que, bueno, que había llegado a última hora, que no había podido llegar antes. Bien, lo acepto, pero, desde luego, se entregó el documento de la liquidación y hasta hoy no se ha explicado por qué ese remanente de 19 millones de euros. Hombre, algunas cosas sí que hemos podido ir viendo nosotros en nuestro análisis. Algunas cosas sí que se han podido ver. Por ejemplo, pues se aprecia que hay un incremento muy fuerte de los ingresos que tiene la Diputación por recargo en el IAE, casi un millón de euros más, que eso, evidentemente, pues ha salido de, en fin, de la actividad industrial de la provincia. Y, evidentemente, eso no deja de ser, pues también un aumento en cuanto a la actividad…, bueno, un aumento en cuanto a la recaudación por impuestos. Pero, sobre todo, lo que se ha visto claramente es que nos encontramos que en el 2006 se ha ingresado por parte de la Diputación más de dos millones y medio más, valga tendencia, del Estado, a través de acesiones del IVA, de los impuestos especiales y, sobre todo, de la participación en ingresos del Estado. Es decir, que en el presupuesto del 2006 tenían previsto unos 34 millones de euros de ingresos del Estado en diferentes conceptos y han terminado siendo 36 millones y medio. Es decir, pues el 55% del presupuesto del 2006 se ha cubierto, pues con ingresos del Estado. Paradójicamente, otras Administraciones, como en este caso la Junta de Castilla y León, pues ha bajado bastantes partidas de las que estaban previstas, que no se han llegado a cubrir o que, por lo menos, se han ingresado en mucha menor cuantía. Nosotros estimamos, en la suma que hemos estado haciendo, es de más de un millón doscientos mil euros a menores que ha llegado de la Junta de Castilla y León. Entre ellas, por ejemplo, la famosa carretera de la Cua de los Franceses, prometida ya dos veces, que desde luego en el 2006 no llegó, en el 2007 pues tampoco han vuelto a decir nada, aunque lo tienen puesto en presupuestos, y que asciende a quinientos y veinte mil euros que colocaron allí, yo no sé si para rellenar o para qué, pero en todo caso que está efectivamente sin ingresar en un año y de lo que llevamos en este tampoco. Pero, sobre todo, cantidades importantes como, por ejemplo, transferencias de la Junta de Castilla y León en bienestar social, ciento ochenta mil euros menos. Pues es mucho dinero. O transferencias de la Junta para apoyo a familias de personas mayores, cincuenta y seis mil euros menos. O para residencias de ancianos, doscientos quince mil euros menos. Es decir, en total, un millón doscientos mil euros de la Junta de Castilla y León que se reconoce en este estado de ejecución que no ha llegado a la fecha de liquidar el presupuesto. Evidentemente, esto suma una serie de cantidades, pero nos faltan otras, que todavía, repito, estamos, pues la verdad, expectantes para saber de dónde han salido, de dónde salen esos diecinueve millones de euros, porque nos faltan muchas explicaciones habida cuenta de que no se han hecho en comisión informativa alguna. Y que llegamos a este pleno, pues con el documento prácticamente mondo y lirondo y sin, repito, explicaciones por parte del equipo de gobierno. Esperamos las mismas. Gracias. Gracias, don Jesús. Don Isidoro. Doña Herminia, creo que en la contestación que debe hacer global, porque ha sido más larga la intervención del señor Guerrero, pues la voy a contestar a usted. Lo que sí que parece que todos nos contradecimos. A nosotros nos dice el señor Guerrero que decimos en cada institución una cosa. Ahora le voy a demostrar que ellos también dicen en cada institución lo que les parece o lo que les interesa. Y Izquierda Unida también en cada institución critica o no lo mismo. En unos casos critica y en otros casos se callan en alguna institución parecida a esta. En fin, alguien dijo que llevamos con la mayor dignidad nuestras propias contradicciones. Y yo creo que eso se reproduce con bastante frecuencia. Pero en algunos casos se reproduce demasiado y demasiado descarado. Porque yo hace poquitos días escuchaba en un debate de liquidación en una institución muy importante y además por personas relevantes en algún caso, como el presidente de la FEN, que nos debe enseñar a todos los alcaldes y concejales mucho para su presidente, porque si no podría serlo yo. Pero como lo es él, pues nos debe enseñar él. Y decía, decía, pero hace pocos días, esta semana, pasada, no recuerdo, hace poquitos días. Dice, por otro lado, hay que destacar la buena situación que vive la economía de Palencia, explicaba el señor Gallegos, a tenor de la importante liquidación obtenida del ejercicio 2006. Hablaba de un remanente de 13 millones. Nosotros tenemos 19. La situación económica nuestra es mucho mejor. Este remanente, dice, es síntoma también de una situación saneada que se caracteriza, según palabras del Protoalcalde, por la austeridad que permite la ejecución de importantes iniciativas para Palencia. Nosotros, muchísimo mejor, vamos a poder desarrollar importantes iniciativas en la provincia, no en Palencia, que es nuestra obligación y es donde tiene competencia la diputación. Claro, esto es de libro, que aquí ahora, pocos días después, ustedes, que deberían de seguir con mucha más fidelidad, al menos, las instrucciones y los criterios de su responsable jefe y secretario general del partido, pues, claro, se está usted contradiciendo en poquitos días. Y esto, pues, para mí también hay que decir que es un poquito descarado, porque si pasa más tiempo, a lo mejor nos olvidamos. Las causas de la liquidación, pues, luego se las voy a explicar, pero es que son más o menos como en todos los sitios. Las que yo escuchaba allí, perdón, pues, la verdad es que coinciden en casi todo. En casi todo. ¿Hay alguna diferencia? Que también se las voy a explicar. Mire, hay que recordar, porque siempre es bueno recordar, al menos a mí me gusta cuando se me ha podido olvidar que aprobamos, o damos cuenta, mejor dicho, de una liquidación que es la situación real de un ejercicio que se ha desarrollado en base a unas previsiones teóricas cuando se aprueba el presupuesto. Y que hay partidas, en este caso más de mil, que es muy difícil, prácticamente imposible, que sepamos nadie lo ha conseguido, que se pueda mantener en su integridad, tanto en ingresos como en gastos, porque en un porcentaje elevado no depende de la propia institución ni de la gestión que se haga. Incluso, como usted ponía de ejemplo el recargo del IAE, que hay un incremento. Por lo menos usted, la Diputación no ha modificado para nada la carga impositiva ni el porcentaje que percibe. Si hay una mayor recaudación es que ha habido una mayor actividad, un mayor número de empresas, pero eso también se benefician los ayuntamientos. Y ahí sí que tienen posibilidades de modificar, desde el punto de vista impositivo o algo. La Diputación no ha modificado nada. Por lo tanto, hay una variación. Podría haber sido al revés, al contrario. Y ahí no tenemos capacidad de ajustar la previsión. Por lo tanto, lo digo como ejemplo, que viene bien, que son previsiones teóricas y que luego, en unos casos se ingresa más, en otros menos, en unos casos se gasta más, en otros menos. Y eso es lo que hoy se da cuenta y es lo que tenemos que valorar. En cualquier caso, yo creo que, siendo, en fin, responsables, no se puede entrar en un presupuesto de más de mil partidas en la anécdota o la casuística de una partida en concreto, como la carretera de la Cuba de los franceses, que va a ser un referente del señor Guerrero, me imagino incluso que para la campaña. Si no, se recuerda también que tampoco hemos recibido del Estado, aunque no estaba previsto en la liquidación, en el presupuesto, ninguna compensación del señor Zapatero cuando prometió muchos millones de euros o miles de millones de pesetas. Pero sí que, en el debate que tengamos de la liquidación o que tenga quien esté de la liquidación del año 2007, sí que podemos, quizás, valorar que había una previsión de un millón seiscientos mil euros en un programa que le denominábamos POL y que, previsiblemente, al camino que vamos, no vamos a ingresar nada del Estado. Y, claro, nos criticará seguramente la oposición, porque esperamos estar en equipo de Gobierno, que no hemos ingresado esa cantidad. Claro, es que no depende de la Diputación. Por lo tanto, ahí sí que aprovecho para pedir a todos colaboración y que esa partida, al menos, se cumpla el objetivo previsto de ingresos por parte del Estado, que hasta ahora no tenemos conocimiento de que vayan a llegar. Entrando en los datos concretos de la liquidación, primero hay un apartado que se llama resultado presupuestario, que es, sin grandes detalles, la diferencia entre ingresos y gastos o derechos liquidados y obligaciones reconocidas, que nos da una cantidad de ocho millones y seiscientos mil euros positivo. Y yo creo que es una cantidad razonable y que viene, fundamentalmente, de un incremento en ingresos y de un ajuste en el gasto, sobre todo en el gasto corriente. Y esto sin reducir el porcentaje de ejecución, que luego me voy a referir a él. En el rendimiento de tesorería, pues yo creo que, como ya se ha mencionado, tenemos un resultado de diecinueve millones para gastos generales, que esto en sí mismo tampoco significa mucho, pero valorado en cuanto al grado de ejecución que hemos tenido del presupuesto, es muy importante. Miren, fíjese si es importante, que yo creo que hoy nos deberíamos de dar todos, pero por muy satisfechos, toda la corporación, porque yo creo que a partir de hoy se podrá decir que la situación delicada de deuda de la diputación ha quedado solventada. Y ha quedado solventada porque el porcentaje de endeudamiento que siempre hemos utilizado, del famoso 110% como límite, pues con este resultado que damos cuenta hoy, tenemos un porcentaje de 113,98. El 113,98 a 1 de enero del 2007, cuando el escenario de consolidación que teníamos aprobado del 2005 al 2008 fijaba en 122,69, supone estar ya prácticamente en las puertas del 110%. Y para todos los que están dentro de las puertas del 110%, la situación delicada de la economía normalmente no es un debate político de la oposición contra el equipo de gobierno, porque está en los límites establecidos desde el punto de vista legal. Bueno, pues fíjese hasta qué punto la deuda está solucionada, que hoy, si quisiéramos estar dentro del 110%, tendríamos que amortizar anticipadamente un millón ochocientos y pico mil euros. Esto es muy fácil. Lo podríamos decir mañana con 19 millones de remanentes, amortizar o reducir deuda por un millón ochocientos mil euros, sería quedarnos en el 110%. Fíjese o analicen y valoren que la situación de la diputación desde el punto de vista de la deuda famosa ha quedado prácticamente cerrada, ha quedado prácticamente solventada. Estamos en el límite legal, como están la mayoría de las instituciones. Y, por último, decir que este resultado no ha ido en detrimento de una ejecución baja y también decir una ejecución baja o alta implica compararnos con y hablar de un 83% en ejecución de todo el presupuesto de la diputación a 31 de diciembre es decir un porcentaje muy alto en comparación con la mayoría de las administraciones, con la mayoría. Y me gustaría saber cuáles, como ejemplo, me da igual, y seguro que las hay, no voy a decir que no hay ninguna, pero, desde luego, no muchas están en un porcentaje superior de ejecución que este 83%. Y las causas, como decía, de este resultado, pues lo que he escuchado hace unos días y que se reproduce de forma bastante fiel, en general, de una previsión cautelosa en los ingresos, no consignar al límite, sino por debajo de lo que realmente se va a liquidar para asegurar que cubrimos los gastos perfectamente. Tenemos ingresos extraordinarios, tenemos bastante austeridad en el gasto corriente, aunque la oposición se negue a reconocerlo, y tenemos mayor ejecución, incluso, como decía, que otras administraciones. Y, además, ya por último, y esto yo diría, porque es mi obligación decirlo como diputado de Hacienda, que es la guinda, aquí no tenemos actividad urbanística, como tienen otros sitios, que ayuda a obtener un remanente importante, y, además, enajenamos muy poco. Fíjese que esto lo hemos conseguido a 1 de enero del 2007 sin vender ni el castillo de Monzón ni la finca de Tablares, que es algo ya para poner la guinda en el resultado económico que he explicado y que todos ustedes tienen y que pueden valorar como quieran. Si no lo valoran bien, también es comprensible, porque no esperamos que aplaudan. Pero permítanos que nosotros sí, como aquí puedo ver, estemos satisfechos. Nada más. Gracias, don Isidro. ¿Alguna interrupción? Doña Herminia. Sí. Por un lado, bueno, pues yo me alegro de los últimos datos que nos ha dado el señor Fernández Navas respecto a la deuda. Precisamente por eso, en mi última intervención, hablaba de solventar en parte ese problema con el remanente líquido de tesorería, porque es una forma de que esta diputación empiece la nueva legislatura con un aire nuevo. Pero, desde luego, no puedo dejar de referirme a las primeras palabras de su intervención. Ya estamos refiriéndonos, como siempre, al Ayuntamiento de Palencia. Parece que es que desde esa mesa que tengo ahí enfrente no se sabe decir otra cosa. Cada vez que surge una crítica por parte de los grupos de la oposición y mire, don Isidro, echar en cara a esta diputada la diferencia de criterio que puede tener con una compañera que está en el Ayuntamiento de Palencia, pues no me parece de recibo, no me parece de recibo en absoluto, porque yo tampoco manejo, ni mucho menos, el criterio o las votaciones que sus compañeros del PP tienen en el Ayuntamiento de Venta de Baños, y a lo mejor también tendría que hacerlo. Entonces, yo pido que estamos al final de la legislatura, ya nos vale estar siempre mareando la misma perdiz. Gracias. Gracias, doña Elminia. Don Jesús Guerrero. Muchas gracias. Bueno, efectivamente, ya he visto que usted venía al segundo round del debate que el otro día han debido tener en el Ayuntamiento de Palencia. Digo han debido tener, porque no sé si sabe usted o no sé si se recuerda que yo no soy concejal del Ayuntamiento de Palencia. Usted sí, obviamente. Entonces, claro, la utilización que hace de las intervenciones es muy curiosa, porque yo he dicho al principio que aquí vamos a ver, claro, ahora mismo una ley del embudo, la que hacen ustedes. Yo para nada me he referido a posiciones del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Palencia, pero claro, cuando usted habla y saca frases que se contextualizan en ese debate, pues debe sacar otras. Aquellas que decían sus propios compañeros, en la que señala que los gastos son menores que los ingresos, aquí se han ingresado 72 millones de euros, se han gastado 60, repito, los gastos son menores que los ingresos porque no invierten en las necesidades de Palencia. Había que hacer aquí esa interconexión de poner en la provincia de Palencia, para que nos entendiéramos todos. Los gastos son menores que los ingresos porque no invierten en las necesidades de la provincia de Palencia. Son palabras de ustedes, que se le ha olvidado decir al rememorar aquí el debate que han tenido el otro día en el pleno del Ayuntamiento de Palencia, del que, como usted recuerda, que se lo acabo de decir, yo no soy concejal, y como se lo ha recordado también la compañera de Izquierda Unida. Pero bueno, en fin, ya sabía yo que iban ustedes a hacer este juego de referencias constantes. Entonces, lo que le tengo que decir es que, obviamente, usted sí que no sigue la fidelidad al grupo al que pertenece en la localidad por la que es concejal, porque, desde luego, no diría lo que ha dicho o no obviaría la frase que le acabo de señalar y, en definitiva, la consecuencia del análisis que llevaron ustedes el otro día en esa institución a la que ha hecho referencia. Y eso demuestra que usted no es fiel al grupo al que pertenece, obviamente. Ha hablado de fidelidades y yo le digo que no es fiel porque, desde luego, aquí dice lo contrario de lo que usted, que sí forma parte de ese grupo municipal, pues ha dicho a través de la portavoz que tomó la palabra de nombre de su grupo. Bueno, vamos a ver. Claro, ya me imaginaba, termina la legislatura y qué mejor broche final que se acabó la deuda de la diputación. Desde luego se acabó la deuda, ¿eh? Que son 1,8 milloncejos de nada, que es lo que nos separa para bajar del 110%, ¿verdad? No es nada, 1,8 millones de euros. Bueno, mire, 1,8 millones de euros son muchos millones de pesetas, de las antiguas pesetas, 300 millones si no me salen mal las cuentas. Y, desde luego, esa cantidad no la ha recibido ningún pueblo de la provincia de esta diputación, ninguno, ¿eh? De entrada, ninguno, ¿eh? Ninguno. Por lo tanto, es una cantidad importante, ¿eh? No es, como dice usted, total, como nos sobran 19, pues 1,8, ¿eh? Es una cantidad importante. Y la prueba está en cuatro años ningún pueblo ha recibido una cantidad en obras de la diputación por esa cantidad. Por lo tanto, es importante, ¿eh? No banalicemos aquí las cosas. Como hace usted ahora, resulta que generan un problema y le quieren ustedes aparentar como que le resuelven ustedes mismos y entonces se ponen la medalla. Yo no lo entiendo. Los que hablaron de vender el Castillo de Monzón a principios de esta legislatura fueron ustedes. Es que aquí parece como que la propuesta la hemos hecho otros. Y resulta que ahora se pone usted la medalla de que no han vendido el Castillo de Monzón. Anda, es que manda narices, la verdad, ¿eh? Manda narices que al final de la legislatura usted traiga ahora el Castillo de Monzón. La verdad, yo no sé si está usted muy asentado hoy, pero la verdad, traer aquí el intento de venta del Castillo de Monzón que propusieron a principios de la legislatura para paliar la deuda o, entre otras cosas, ingresar, ¿eh? Recordarlo aquí, que ya, bueno, más o menos lo habíamos dejado un poco ahí ya en el pasado como una cosa que, en fin, que ya se había superado y lo trae usted. Y la dehesa de Tablares otra vez, ¿eh? Que dijeron la vendemos, luego no la vendemos, luego la vendemos, luego no la vendemos, lo han dicho 20 veces y lo saca usted otra vez aquí, como logro de qué, de que no venden lo que ustedes dijeron que iban a vender. Pero bueno, eso sí que es coherencia, ¿eh? Eso sí que es coherencia de principio a final de legislatura. Es magnífico. Sacar, banalizar el tema de la deuda, decir, va, 1,8 millones de euros de nada y luego que venden el Castillo de Monzón y no le venden. De verdad, a mí me deja hoy pasmado, ¿eh? Me deja pasmado porque, ciertamente, traer estos elementos aquí, ¿eh?, de esta manera, pues, me deja muy claro en qué manos hemos estado desde el punto de vista hacendístico en esta diputación durante estos cuatro años. Ciertamente, ciertamente, banalidad absoluta y falta de coherencia en las posturas que ustedes han defendido. Y, bueno, pues, mire usted, claro, la deuda a 31 de diciembre o a 1 de enero, si quiere, pero… ¿y el préstamo que…? Bueno, supongo que han concertado, porque aquí no han dado cuenta tampoco del préstamo. Tradicionalmente, se daba cuenta en este pleno de la concertación del préstamo que estaba previsto en el presupuesto y que lo firmaba el presidente. Entonces, un poco, estos dos últimos años, quiero recordar que se ha dado cuenta a este pleno para que tuviéramos, digamos, ese conocimiento los señores corporativos. Tampoco en la comisión, por cierto, tampoco en la comisión. Usted no cuenta esos siete millones, ¿no? En el momento que se firme, evidentemente, se vuelve a disparar la deuda. Evidentemente, ¿eh? Evidentemente. Entonces, claro, aquí sumamos lo que queremos sumar, ¿eh? Aquí sumamos lo que queremos sumar. Y yo, para terminar, quiero dejar muy claro que a mí me parece muy importante, muy importante que, a pesar de las críticas que ustedes han levantado y han querido hacer el Estado, el Estado, el Gobierno y el Estado, ha terminado invirtiendo bastante más de lo que ustedes mismos habían previsto y que se ha demostrado todos los años en los presupuestos que ustedes presentan. Y en este caso, que nos indican aquí o que nos señalan aquí con este estado de ejecución, así queda patente, ¿eh? Así queda patente. Gracias. Gracias, don Jesús. Don Isidoro Fernández. Muy brevemente, doña Herminia. Yo no sé a quién le molesta más la crítica. Y la crítica se interpreta. Simplemente he hecho una referencia a una diferente forma de valorar una liquidación en el mismo grupo político. Sí, pero que le decía que todos los contradecimos con la mayor dignidad. Todos, dependiendo en qué institución. Pero que hay veces que por el tiempo tan cercano, pues que hay veces que es descarado. Y sobre todo cuando se va en contra de los padres espirituales que deben dar lecciones y que, de alguna forma, todos debemos aprender. Y yo simplemente me he referido con el mayor respeto al presidente de la FEN, que es mi presidente también. ¿Eh? Y, por lo tanto, algo habrá que tener en cuenta de lo que dice. Hombre, señor Guerrero, me tira usted en cara que no digo todo lo que se escuchó en el ayuntamiento, porque yo sí soy de ayuntamiento, usted no. Pues yo la verdad es que alguna de las cosas que ha dicho no lo recuerdo y estuve presente en el pleno. Usted, sin ser concejal, está bastante informado. Yo creo que sigue usted bastante el ayuntamiento de Valencia. No sé si es que lo sigue o lo informa, para que tenga usted también argumentos aquí y donde le viene bien que, con bastante frecuencia, hace bastantes cosas siguiendo de forma clara. Es una interpretación nuestra, instrucciones de su jefe político. Y, por lo tanto, nos da fuerza moral para decirle a usted lo que nos parece con respecto a eso. ¿Qué son 1,8 millones de euros? ¿Qué son? Pues con un remanente de 19 millones podríamos eliminarlo ya. Es lo que he querido decir. ¿Que no han ido a los municipios? Mire, mire, de verdad, si de algo puede presumir este equipo de Gobierno es de haber cumplido una promesa, que es difícil cumplir promesas, fíjese, y aquí se han cumplido a rajatabla, pero una, la más importante que había, con incidencia en los municipios, era la reducción del porcentaje de los ayuntamientos en planes provinciales en cinco por cien cada año, pasando de 50 a 50 al 70 a 30, lo que ha dado posibilidad que los ayuntamientos aporten unos seis millones de euros menos en cuatro años. Y eso, aunque usted no quiera reconocerlo, aunque usted lo quiera omitir o incluso criticar, eso no vamos a callarlo porque todos los alcaldes lo saben y si no lo saben se lo vamos a recordar porque es un hecho histórico, es un hito que usted sabe perfectamente que no se va a volver a repetir nunca y que, además, no lo ha hecho, yo creo, con toda seguridad ninguna institución provincial de España. Y, por lo tanto, eso, permítame que no puedo dejarlo pasar porque ha sido un éxito y un esfuerzo para esta institución en beneficio de los ayuntamientos, mucho más que el 1,8 millones que usted ha referenciado de que no han ido a los municipios como una crítica al equipo de Gobierno. Mire, yo no quiero ponerme medallas, simplemente tengo que decir lo que creemos que se ha hecho bien y los resultados positivos los tengo que valorar. No es ponerme una medalla porque solamente las medallas se las ponía un humorista que se llamaba Andreu, creo recordar, pero algunas veces se las tenía que quitar y para no quitarse medallas es mejor no ponerlas. Pero sí valorar positivamente lo que es bueno es inevitable por parte del equipo de Gobierno. Y, mire, que haga usted tanto énfasis y tanta vemencia, criticándonos con traición y no sé qué más cosas ha dicho del castillo de Monzón y de la finca de Tablares, mire, usted tenía al principio de legislatura muy poquitas cosas que las llevaba constantemente como arma de crítica contra el equipo de Gobierno. Lo del hospital ya se le pasó, que en los primeros meses era algo constante, eso ya se solucionó, muy poco lo recuerdan, pero permítanme que eso fue algo también importante hecho por este equipo de Gobierno. Y he referenciado el castillo de Monzón y la finca de Tablares como recordatorio de que se ha conseguido, el resultado económico que se ha conseguido, enajenando muy poquito patrimonio en comparación con otras instituciones que venden todo lo que se pone a tiro. Y aquí hemos logrado esto sin venderlo. Yo no puedo negar que se reflejó en el presupuesto, pero que tendré que valorarlo positivamente, que no lo hemos vendido y que lo tenemos ahí y que, sin venderlo, hemos conseguido lo que hemos conseguido. Nada más. Muchas gracias, señor. Pues tenemos por dada cuenta de la liquidación del ejercicio 2006 al pleno de la corporación. Ruegos y preguntas. Doña Miriam. Sí, muchas gracias. Son tres preguntas, señor presidente. La primera es cuándo se tiene previsto incorporar a las once personas seleccionadas para trabajar en los centros sociales de la provincia, ya que, como ustedes saben bien, la ley de dependencia ha comenzado a andar. El baremo ya se ha aprobado este fin de semana y los centros sociales comenzarán a notar ahora mismo la afluencia de gente para que se les tramite las diferentes solicitudes. La segunda es que ya hace dos meses largos que no se reúne la Comisión de Juventud con el consiguiente retraso para tramitar el expediente de la convocatoria de subvenciones para las asociaciones juveniles de la provincia para este año. Recuerdo bien que cuando ustedes decidieron quitar la subvención al Consejo Provincial de la Juventud, alegaron que con esta convocatoria de subvenciones se iba a dinamizar mucho mejor las asociaciones juveniles de la provincia. Pues bien, a este paso, y si no se convoca la Comisión de Juventud, donde se empieza a tramitar ese expediente, las asociaciones juveniles se verán en verano sin la previa solicitud para tener el dinero y los fondos para hacer sus actividades. Por ello, pues que nos contesten cuando se tiene previsto convocar una nueva comisión. Y la última es que la semana pasada el Consejo Provincial de la Juventud celebró su Asamblea Electoral, siendo elegida una nueva comisión permanente, una nueva presidenta, la cual, ante los medios de comunicación, manifestó su voluntad de retomar el diálogo con esa institución provincial. Nos gustaría saber al Grupo Socialista si desde la Presidencia se tiene la misma intención de restituir el diálogo con el Consejo Provincial. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Miriam. Lo más rápidamente posible, de las personas que decía usted, ocho están incorporadas y cuatro se han seleccionado muy recientemente. Creo que usted formaba parte de la comisión de selección, como quiero recordar, y se han seleccionado hace muy poco y se incorporarán con la mayor rapidez. La comisión de juventud no se preocupe, que la convocaremos lo más rápidamente posible para poder sacar la convocatoria para las asociaciones, que ninguna asociación pierda ni una sola peseta, pero tampoco se tiene que preocupar a ustedes, porque como solo va a las asociaciones del Partido Popular, pues ustedes tranquilos. En cuanto al Consejo de la Juventud, nosotros no hemos quitado nada, sino que hemos distribuido lo que se daba íntegramente al Consejo de la Juventud entre el resto de asociaciones, fundamentalmente, como usted muy bien sabe, todas del Partido Popular. Y la última pregunta, yo no he roto el diálogo con nadie, luego, por tanto, yo no tengo que poner un diálogo porque yo no lo he roto. Yo siempre he estado aquí dispuesto a hablar con quien haga falta. Otra cosa es que podamos entendernos o llegar a acuerdos para hablar, hablo con todo el mundo. Y nada más, agradecerles a todos ustedes su trabajo. Es el último pleno ordinario de la Diputación en plena vigencia de nuestro mandato. El próximo, pues puede que, si de haberlo, sea después de las elecciones y estaríamos ya en funciones. A lo mejor hay pleno para aprobar algunos asuntos de trámite, depende cómo se desarrolle la labor administrativa. Pero, desde luego, es el último de la corporación en plena vigencia. En plena vigencia yo sí que, pues, agradecerles a todos su trabajo, aunque tenemos también oportunidad de hacerlo en el último pleno que hagamos para la aprobación de las actas tres días antes de la Constitución. Pero, bueno, en el trabajo ordinario sí que agradecerles a todos su trabajo, su colaboración. Yo creo que es un buen trabajo por la provincia de Valencia. No cabe duda que cada uno tiene distintas posiciones ideológicas, como es normal, pero yo creo que el fin de todos será tratar de trabajar por nuestra provincia. Yo creo que se ha hecho bien. Y, nada, desearles a todos muchas suertes en la próxima convocatoria electoral, que, desde luego, estamos en manos de los que los ciudadanos decidan. Yo sé lo que me gustaría a mí y me imagino que lo que le gustaría a cada uno de ustedes. Pero yo creo que el 28 de mayo sabremos lo que los ciudadanos han decidido por nuestro trabajo. Pero, de todas maneras, a todo suerte y gracias. Se levanta la sesión.